hoy en su canal favorito vamos a hablar de gears frontline 2 exilum si otra vez de gears frontline 2 exilum aunque esta ocasión no vamos a hablar de preguntas frecuentes y dudas que tengan sino vamos a hablar de la versión beta en sí porque vamos a hablar de la versión beta en sí porque ya se va a cerrar la versión beta quedan escasamente unas cuantas horas para que ya cierre así que si estás cuando esta versión juega un poquito más ya que ya se va a cerrar la versión beta ya en pronta por la salida de la versión oficial que va a salir aproximadamente la primera semana del mes de diciembre dicho eso vamos a hablar de la versión beta de todas las cosas que introdujeron en esta versión y de las mejoras además que va a traer ya la versión 1.0 como ya hemos visto en el anterior vídeo vamos a hacerlo esto súper rápido para que no sea muy denso ya que cada una de las cosas de las cuales va a hablar va a tener su guía independientemente lo que sea ya saben si quieren alguna guía en específica previa a la salida del juego pueden dejarlo en los comentarios voy a ser guía de cada uno de los personajes así que si es que hay un personaje que les guste en específico déjenlo en los comentarios y va a ser la primera guía en salir dicho eso vamos a hablar de dos cosas antes de empezar pues con la versión beta o revisar las cosas de la versión beta que estuvieron ahí lo primero decirles es que ni en broma vamos a recibir todos los regalos que recibimos en esta versión beta a ver cada día entrabas te llegaba un correo con tres multis y tres mil cristales esto no va a pasar no va a pasar esto lo hicieron en afanes porque todos tengamos todos los personajes podamos probar a todos los personajes disponibles en el gacha en mi caso si cumplieron su cometido porque yo tengo a todos los personajes ya tengo a todos todos los personajes incluso muchos con dupes pero los tengo eso sí no tengo todas las armas especiales pero tengo a todos los personajes que eso es lo que importa para hacer las guías como dije pues deja en los comentarios qué personaje quieres para que le haga primero pues la guía a ese personaje para que salga primero su guía ya que ya está grabado todo lo segundo lo segundo si no has jugado nunca antes una beta y esta ha sido por primera vez tu primera beta ya que la versión de how play hizo un battle royal para entregar betas puedes decirte que todo lo que tienes y todo por ejemplo yo tengo todos los personajes es lo que un montón de la historia avanzado todo esto se va a perder todo esto se va a perder y se va a resetear ya para la versión de salida en diciembre y esto porque lo hace pues porque sería injusto no para aquellos que inicien en diciembre y además de eso son dos juegos totalmente diferente acá tenemos básicamente lo que recibieron los chinos en su versión 1.0 y lo que nosotros vamos a recibir en nuestra versión 1.0 es otra cosa tiene muchos cambios muchas mejoras añadidas más modos de juego un evento que está de 10 y entre muchas otras cosas entonces no tienen nada que ver por ende hay un reset además en todas las betas que pasan siempre hay reset ya está dicho esto ahora sí vamos a empezar a revisar un poquito la beta y vamos a ver vamos a comentar todos los contenidos y de paso algunos consejos que les voy a dar ahí por si me acuerdo vamos a empezar por la campaña y aquí va el primer consejo si sigues viendo esto el mejor modo de conseguir experiencia de cuenta es haciéndote la historia y porque estoy hablando de la experiencia de cuenta porque tienes que formar experiencia de cuenta ya que el nivel al cual puedes subir a tus personajes depende del nivel de tu cuenta si tu nivel de cuenta es 10 lo máximo que puedes subir a tus personajes es a nivel 10 y también con las armas a nivel 10 entonces tienes que rushearte la historia para puedes poder llegar a altas cantidades de nivel la historia es el modo fácil de subir niveles ya que te entrega una gran cantidad de experiencia en contraposición de lo poco de estamina que te cuesta te cuesta 21 nivel y te entrega 80 100 120 140 incluso llegué a ver de experiencia de cuenta si miramos los modos de juego normales pues vamos a entrar a uno te dan la misma proporción de estamina que te gastas acá te gastas 10 de estamina por cada nivel y te dan 10 de experiencia por eso les voy a decir siempre parmeo o hagan primero su historia para después ya proceder a farmear el resto de modos de juego en cuanto a historia está excelente la historia el prólogo es un 10 de 10 luego es cierto que baja un poquito el ritmo pero esa combinación que tiene de cinemáticas 3d con gameplay y luego con historia en 2d está está de 10 está muy buena la historia no les voy a hacer spoilers sólo decirles lo de antes para mí en la historia ya que te da una gran cantidad de experiencia de cuenta y esto va a ayudar a que tus dolls sean de más alto nivel además de esto la historia cuenta con un modo normal y un modo hard el modo hard no lo he tocado mucho pero el modo normal está súper fácil te lo puedes pasar incluso con los cuatro personajes iniciales que te dan con crolic nemesis grossa y con colpne dicho eso yo voy a hacer una cuenta no suman con esos cuatro personajes así que pues eso como dato adicional que nadie pidió ahora vamos a los siguientes modos de juego esto va a tener su propio vídeo por así decirlo ya que hay modos que necesitan que tengan su propio vídeo pero lo vamos a ver a grandes rasgos el primero es para la experiencia en las dolls ya está para subir de nivel a tus personajes el segundo para subir de nivel a tus armas el tercero para romper el cap de nivel una vez llegas a un cap de nivel que son nivel 20 el nivel 30 nivel 40 y el nivel 50 acá te dan diferentes materiales que te sirven para romper ese cap el cuarto este es importante este va a tener su propio vídeo y en este en este apartado es donde farmeamos el equipamiento para los personajes aunque no son para los personajes ya que el equipamiento no se equipa en los personajes se equipa en las armas y esto es lo equivalente a los ecos en el guter en waves o a los artefactos en el bien aquí es donde vas a sacar el daño crítico el ataque la probabilidad de crítico y demás para tus personajes mejor dicho para tus armas no y además de esto pues vas a poder refinarlas y más cosas esto va a tener su propio vídeo tienen varios sets funcionan en pvp en pvb y todas esas cosas lo vamos a ver en otro vídeo de esto en específico vamos al siguiente que es el oro el oro es un material muy importante ya que te permite refinar cosas en este juego y pues solo te permite farmearlo dos veces al día si dos veces al día dos veces al día hay más maneras de juntar oro pero pues necesitas sí o sí farmear en el mayor nivel posible y esto también es otra de las cosas por las cuales la experiencia o el nivel de cuenta es muy importante ya que es bloquear lo máximo necesita estar a nivel 43 de cuenta casi en todos los modos de juego estos lo máximo es nivel 40 45 por ahí ya desbloqueas todo dicho esto pasamos ya a lo último que vendría a ser los otros modos de juego que no son farmeo vamos a empezar con los modos de juego potentes el primero el primero sirve para farmear lo que vendría a ser equivalente a los rastros o los talentos en el genshin o en el wittering en este caso se farmea y se llama neural helix en el primero se puede farmear el material gris en el segundo el verde en el tercero el azul y en el cuarto el morado y en el quinto el dorado en este caso el neural helix nos permite desbloquear pasivas únicas y también nos permite desbloquear algunos stats planos para nuestro personaje y con esos mejorarlos aún más esto también pues merece su propio vídeo y ya lo vamos a tocar en otra ocasión lo segundo el boss el boss está aquí evolucionan hay diferentes tiers tenemos por ejemplo acá yo solo me he pegado con el boss del primer tier y del segundo en este caso es el tercero hay ocho tiers de boss y también tenemos boss más mamalones aquí tenemos tres que no se han desbloqueado todavía porque no me llega el nivel de comandante en el boss hay ranking y demás cosas pero lo importante por el cual te tienes que hacer el boss es por la moneda que te da que te permite comprar shards de los personajes te permite comprar sumos materiales raros oro y demás cosas y también es importante porque te da pues monedas del material para su moneda dicho esto vamos a pasar al siguiente modo de juego que vendría a ser el pvp si este juego tiene pvp ya saben las whales van a estar en lo máximo de este pvp una cosa a decir este pvp es la típica arena tú pones tu equipo de defensa ya está y tú te vas a enfrentar a otros equipos de defensa que han puesto otros jugadores hay ligas obviamente hay ligas hay recompensas que te en este caso tenemos ligas como junior profesional elite tenemos adepto experto y máster lo máximo que te pueden dar a la semana es 225 cristales lo mínimo que te pueden dar o sea si te quedas en la peor liga como estoy yo actualmente te pueden dar 90 demás te dan es cristales por subir de división ya está dicho esto es importante que hagan tus tres intentos de pvp al día ya que también te dan cristales por hacer los tres intentos así que hagan su pvp por favor no sean residuos del pvp además otra cosa más de la cual tengo que hablar del pvp que también tendrá su guía es que cuando llegas adepto 5 se te desbloquea un nuevo modo de pvp que es este de aquí del cual ya vamos a hablar cuando salga el juego dicho esto vamos a pasar al otro modo de juego que es el rogue lite este también se resetea cada cierta cantidad de tiempo y también es importante hacer porque te dan grandes cantidades de oro materiales que necesitas para mejorar a tus personajes luego vamos al siguiente modo de juego ya último que es el expansión drills que en este caso también se resetea también hay mucha cantidad de material que necesitas hacer y la diferencia con los modos normales es que en este caso si puedes llevar a cinco personajes en el resto de modos sólo puedes llevar a cuatro personajes en este puedes llevar a cinco y necesitas determinadas cosas para pasarte lo está muy bien también este modo de juego y además es contenido adicional que vas a tener que hacer cuando llegues al endgame incluso antes de llegar al endgame yo les recomendaría que hagan todos estos modos de juego ni bien los desbloquee dicho esto ya hemos terminado con todos los modos de juego con todo lo relacionado al contenido que existe ahora vamos a hablar un poco de las cosas que nos van a dar y demás no en cuanto a eventos tenemos este de aquí es un evento de nivel de cuenta en el cual conforme vayamos pasando vayamos subiendo de nivel de cuenta nos van a dar diferentes recompensas así en una suma global nos dan tres multis y una skin que vendría a ser este skin el skin de nagant y también nos dan gran cantidad de cristal para tirar a cualquier banner ahora aparte de esta de este evento hay otro evento que creo que ya no lo tengo disponible en el cual te dan muchas sumas y también te dan muchas skins skin si te dan muchas skins no son las skins que digas tú wow que skins pero a ver son skins al fin y al cabo son las skins del combate del equipo inicial de grossa de colpne de nemesis y de krolic además te dan una skin adicional de nemesis que es esta de aquí que puedes saber favorece al antojo y hablando de antojo vamos a entrar ya al último punto qué tal el antojo de este juego a ver como ven como ven está está bien está bien este juego es conocido por las patas pero está bien está bien además los desarrolladores dijeron que iban a implementar una room o un dormitorio similar o parecido al del snow break entonces pues si lo van a hacer así pues a ver lo que nos espera no además las skins que se ven a futuro son extraordinarias acaba de salir una skin de halloween de un nuevo personaje es como que como ese skin existe en este juego pero eso las skins están demasiado buenas este modo aún está interesante esto funciona en sí con la afinidad funciona con el nivel de personaje también pero aún así es un muy buen modo de juego acá también habrá su guía de gif hay un sistema de matrimonio hay un sistema de outfit hay muchas cosas que pueden hacer en este sistema de juego también tendrá su propia guía y demás y ya está y ya está no me quería extender más y no me quiero extender más con respecto al juego el gacha es algo que no se ha profundizado mucho en la beta lo único que se sabe es que en el banner estándar puedes tirar tus multis cada 8 multis te garantizan un personaje o un arma 5 estrellas y ya está en el banner principal eso sí creo que está separado los personajes de las armas entonces pues ahí no tengan miedo ya saben que ese tipo de cosas molestan mucho ya que estás tirado por un personaje y que te salga un arma dicho eso eso vendría a ser todo con respecto a las cosas que trajo a la beta y también decirles que todo esto es sólo de la versión beta todo esto va a mejorar ya para el lanzamiento de la versión oficial y pues toca esperar ya saben dejen en los comentarios qué personaje quieren el cual primero se saque su análisis o su mini análisis y ya estaría eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo yo me despido adiós